Os presento a Willow, el nuevo brawler mítico que va a incluir Supercell dentro de Brawl Stars en la próxima actualización. Jugaremos con él, veremos sus ataques y os daré mi opinión de si creo que este brawler va a ser fuerte o no va a ser fuerte. Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars donde vamos a revelar los detalles de Willow, el nuevo brawler que va a incluir Supercell en la próxima actualización y que a mi modo de ver es... Y no quiero decir que no me guste el brawler o no me gusten sus mecánicas, no me parece que sea viable jugar con él, o sea creo que para jugar con esto mejor no juegues, creo que es el peor brawler con diferencia que hay y de hecho una cosa que podemos agradecer ahora que no tenemos cajas en Brawl Stars, me darían ganas de reventar el juego como me tocase este brawler mítico en una caja y gastase mi suerte en este brawler en lugar de en cualquiera de los otros brawlers míticos. O sea, me estás comparando a Willow con Grey, con Squeak, con Byron, con Sprout, con Mr. P, con Max, con el genio, con Tara, con Mortis y este brawler con las estadísticas que tiene ahora mismo es un cero a la izquierda, es una patata, o sea no sirve para nada. De verdad que yo que tengo todos los brawlers en mi cuenta principal me voy a plantear si emplear mis créditos en este brawler o en tener más fama que no vale para nada. Ah, supongo que lo desbloquearé, claro, hay que tener todos, pero ya me entendéis. Por cierto, hablando de brawlers rotos, ¿os acordáis de RT que estaba súper fuerte? Bueno, pues ya lo he nerfeado, 1050 y luego 2100. Ayer teníamos que eran 1500 y 3000. Esto solo es el comienzo, aunque os digo que aun con este nerfeo, este brawler va a seguir estando muy fuerte. Pero vamos con Willow y os voy a explicar por qué me gusta tan poco este brawler. Antes de nada, recordaros que podéis apoyar el contenido que hacemos en el canal con el código de creador Alvar845 en la tienda de Brawl Stars que me apoya un montón y me hace sentir querido. Willow es de naturaleza vigilante. Adorable quizás, aterradora sin duda, controladora hasta la última branquia. Es un pescao que tiene pues la forma de thrower, es decir, lanza cosas. Entonces, salud 3750, velocidad de movimiento normal, velocidad de recarga lenta, alcance largo y un daño por bala de 1800, pero esto tiene mucho truco, porque no son 1800 así que ya está. Sino que tú cuando lanzas el ataque no haces daño y tienes que esperar un segundo a que haga 600, otro segundo a que haga 600, otro segundo a que haga 600. Es decir, vale, tú disparas y tienes que esperar, o sea, ni siquiera te vibra el teléfono cuando das el primer disparo porque no hace daño. Si lo lanzas a unas calaveras no las rompes. Si disparas a alguien que está aquí en las hierbas escondido, tú no sabes si has acertado hasta que pasa un segundo y entonces sí hace efecto. Y aunque muchos me diréis, bueno, es como Byron o como Crow que hacen daño conforme el paso del tiempo, cuando tú disparas con Byron, según llega el disparo, tú ya estás haciendo 510 de daño. Y luego sí, a lo largo de los próximos segundos vas a hacer más daño porque has envenenado al rival. Pero esto de disparar, no hacer daño y luego que se vaya haciendo ese daño, es súper raro cuando lo probéis. El hecho de no hacer daño inmediatamente tiene otro problema y es que imaginaos que un Mortis o un Bull o algún Brawler de corta distancia se te acerca demasiado y tú eres un pobre Thrower. Pues claro, tú dices, vale, pues spameo los ataques, vale, autoataques, tres autoataques directamente al bicho. Mirad lo que tarda en morir, ¿sabes? O sea, está un buen rato y en este rato ya te puede haber reventado perfectamente. Por mucho que luego después lo mates, porque este solo tiene 4000 puntos de vida, pero si lanzo dos ataques, por ejemplo, mirad todo lo que tarda, ¿sabes? En estar por ahí agonizando ni siquiera lo mataría. Los ejemplos son odiosos, pero si nos pasa esto con Barley, como las botellas caen e impactan al momento, no tardas nada en quitarte al rival. O incluso Dynamite, que con su Star Power puedes saltar y aparte de hacer más daño, tienes una posibilidad real de poder escapar. Esto no lo tienes con Willow, con Willow vas a morir. Olvidados de Mortis contra Sprout, ahora mismo el mayor counter que va a existir en el juego va a ser Mortis contra Willow, porque de verdad que no puede hacer absolutamente nada. Mirad, he tirado dos ataques, es decir, hemos dado tres impactos de 600 dentro de este robotito. En total, seis, ¿vale? No basta todavía para cargar la super, tengo que hacer otro de estos, es decir, es el tercer ataque que acierto y tampoco me sirve para cargar la super. El siguiente, hay que esperar otros tres segundos para tener otra carga y es al quinto ataque que yo acierto cuando por fin Willow va a poder cargar la ultimate que es lo que te permite controlar enemigos. Si alguien se lo está preguntando, la super no permite ni controlar robots ni controlar el oso de Nita o otras criaturas. Su super manipulación hace que Willow lance un renacuajo hacia un brawler enemigo. Si lo acierta, lo va a curar al completo y toma control de él, pero toma control de él hasta que Willow muera, hasta que el brawler enemigo llegue al 30% de vida, es decir, lo empiece a disparar el equipo rival y también después de que hayan transcurrido 4 segundos. Mirad para lo que sirven 4 segundos. 1, 2, 3, 4 y ya está. Ahora ya me está atacando él. O sea, no te da tiempo verdaderamente en partida cuando hay más brawlers enemigos, porque ahora me he puesto simplemente un 1 contra 1, no da tiempo a disparar a nadie. Es una super que no sirve para demasiado porque tardas demasiado en cargarla, no hace apenas daño y luego encima curas al enemigo y no tienes apenas tiempo de poder hacer nada con él. Y os digo más, la super está bugueada porque cuando la utilizas en Balloon Brawl y controlas a un brawler enemigo, no puedes marcarle gol porque sigue contando como que es un brawler del rival, es decir, no puede marcarse gol en propia puerta. Y de hecho, sí que puede marcarte a ti mismo gol, es decir, tú puedes marcarte gol en propia puerta controlando un brawler rival. O sea, no tiene ninguna clase de sentido. Por otro lado, si controlas un brawler en caza estelar y con el brawler que estás controlando matas a alguien, resulta que le sumas a él las estrellas. O sea, es que no tiene ningún sentido ni pies ni cabezas lo mires por donde lo mires. Imagino que esto será un efecto no intencionado y que lo solucionarán para cuando el brawler esté disponible a mediados de abril. Pero no lo sé y a día de hoy en la developer build esto es lo que ocurre. Los gadgets tampoco creáis que lo mejoran demasiado el personaje, porque linterna embrujada, vale, sí, el siguiente ataque hace 500 de daño. ¡Wow! El segundo gadget se llama buceo y quizás pueda ser el gadget más útil de este personaje, pero no es nada diferente al gadget de low, por ejemplo. La primera star power se llama amor ciego y lo que hace es que la velocidad de recarga del brawler que tienes controlado se reduce en un 25%, cosa que, bueno, pues para 4 segundos de verdad es que ni lo notas. Porque la segunda star power es obsesión y los enemigos manipulados ganan un 75% de velocidad. Es casi el doble de la velocidad, que esta está un poquito mejor, pero ya os digo que 4 segundos es muy poco tiempo. Aunque también hay que verlo desde la otra perspectiva. Imagínate que estás jugando a Bronsters y de repente controlan tu personaje, tú no puedes hacer absolutamente nada y ves como otro está jugando con tu personaje durante 10 segundos. Pues claro, tampoco mola demasiado. Pero bueno, sí que os digo que 4 segundos no dan tiempo a demasiado y quizás con un poquito más de tiempo podría funcionar mejor la cosa. También os digo que para 3.750 de salud que tiene este personaje, cuando controlas a otro normalmente te has tenido que salir para exponerte y poder disparar. Entonces, es como te quedas expuesto, solo tienes 3.000 de daño, pues directamente te matan y ya está, y ni controlas ni haces nada de nada. La skin que han puesto con Willow es Willow Axolote, que es esta de aquí. La verdad, os digo la verdad, no me parece mala skin. Quiero decir, su aspecto mejora respecto a la forma básica. Es una skin barata, pero es que el único problema es que no voy a tener a este brawler. Ahora que se puede elegir que Brawler desbloquear un brawler que es tan débil como Willow, a no ser que lo mejoren sustancialmente antes de que lo saquen al juego en el mes de abril, es un brawler que prácticamente nadie va a querer desbloquear a no ser que tengas todos los brawlers desbloqueados. Que antes decía en broma, prefiero tener fama que no sirve para nada tener este brawler. Es mentira, o sea, me queda solo un brawler por desbloquear. Será este, pues gastaré mis créditos en esto antes que en la fama. Pero ya está, si tienes cualquier otro brawler pendiente de desbloqueo, es mejor que inviertas en ese brawler los créditos que en este, porque a día de hoy es el brawler más débil de todo el juego. Me cuesta hasta ganar partidas contra los bots. No veo cuando golpeo a alguien que esté dentro de la hierba. Hay un montonazo de bugs tanto en caza estelar como en Ballon Brawl. Y luego si alguien se pregunta qué ocurre si controlas al último brawler que queda en showdown, es decir, cuando estás en sobrevive uno contra uno en showdown, pues no pasa nada. De hecho, lo más normal es que te reviente porque no tienes la idea que disparar, no puedes suicidar su personaje. En fin, es un personaje que la mecánica y la idea es muy buena, pero yo creo que no está del todo bien implementada dentro del juego. Y perdón por haber sido tan hater con este brawler porque RT me gusta demasiado. También es que se han pasado mucho con las estadísticas que le han puesto y veremos a ver si las acaban ajustando para dar con algo que esté equilibrado. Pero sin embargo, con Willow, aunque la mecánica sí que me gusta con aquello de controlar un brawler enemigo, creo que no se ha ejecutado bien y no va a ser ni divertido de jugar ni va a ser un brawler que esté particularmente fuerte. Pero lo veremos cuando el brawler salga. La actualización va a llegar, si no ha llegado cuando salga este vídeo, pues llegará a lo largo de la semana, pero podremos evaluar la nueva temporada que empieza próximamente. Deja un like. Si te ha gustado el vídeo, puedes comentar aquí cuál es tu opinión sobre este nuevo brawler, sobre Willow, y te agradecería un montón que dentro del juego utilices el código ALVARO845 para apoyar el contenido que hacemos aquí en Brawl Stars o cualquiera de los juegos de Supercell. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!